Bueno, pues se lo decíamos antes de irnos a publicidad, es el plan Draghi que hará que se inyecten en las economías de toda Europa, pues más de un billón con B de euros. El 10% de toda la deuda pública española se comprará con parte de ese billón de euros. Yo no sé si esto lo notaremos, lo notarán los empresarios, lo notarán los jóvenes empresarios que intentan arrancar con nuevos proyectos empresariales, porque parece ser que con esto lo que se pretende es que fluya el crédito. Ya habíamos intentado una vez inyectar dinero en los bancos para que fluyese el crédito, me parece que el intento, es mi opinión, vosotros diréis también, pero yo creo que el intento fue fallido, no se consiguió que ese crédito fluyera, sino que los bancos más bien lo utilizaron para cuadrar sus cuentas y poder seguir vivos. Y ahora mismo tenemos que volver a inyectar dinero público para, en este caso, comprar deuda pública y privada también y conseguir que los bancos puedan mover un poquito el dinero. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí, Juan? Bueno, vamos a ver, aquí lo que está ocurriendo es que el sistema financiero se está convirtiendo en destinatario de los recursos financieros que el sistema pone a disposición, primero para sanear los bancos, y si ahora entendemos que están relativamente saneados, es la hora de que actúen como meros intermediarios. Lo que no se puede hacer es lo que se hizo cuando se pone dinero a disposición y ellos lo dejan retenido en el Banco Central Europeo al 1%. Ahora mismo tenemos la tasa de interés por debajo del 0,5 o 0,25 muy reducida. ¿Por qué? Porque prácticamente, más que estabilidad de precios, lo que hay es un proceso de deflación y eso nos lleva a mayores incertidumbres, porque si todos creemos que los precios van a seguir bajando, todos estamos retardando decisiones, con lo cual la recesión por ese lado... Sobre todo porque pensamos que seguirá bajando. Entonces, la recesión, de alguna manera, continúa persistiendo. Entonces, todo depende de las condiciones que se le impongan al sistema financiero, en este caso al sistema financiero europeo, entre los del cual está España, y que efectivamente se destine a las empresas y se destine a las familias. Entonces, necesidad, tal vez esta política debería haberse instrumentalizado hace dos, tres o cuatro años, y tal vez no hubiésemos llegado a una recesión a los niveles de los que tratamos ahora de salir, pero también tiene sus pros y sus contras dependiendo de cómo se canalice. Es decir, si se hace bien, pues favorecerá la reactivación económica y, en definitivo, el empleo, en la medida que tira de la demanda, pero también va a desencadenar ciertas tensiones inflacionistas que, si no se controlan a tiempo, pues a lo mejor se nos desboca el caballo que pretendemos que llegue a su meta. ¿Consideráis los empresarios, sobre todo los jóvenes empresarios, que vais a notar un mayor flujo de crédito ahora? Vamos, realmente yo creo que no va a tener el efecto que se persigue. Yo creo que la manera de, como se suele decir, y como dicen los americanos, los amiguitos de la impresora, los de estar todo el rato imprimiendo billetes. En Estados Unidos ya llevan varias políticas, varios programas así, los quantity easing, y en Japón llevan con las técnicas, lo que llaman Abenomics, también mucho tiempo, con exactamente lo mismo, inundar el mercado de, con una política monetaria, inundar el mercado de dinero, para que ese dinero al final llegue al, bueno, pues evidentemente a ese agente final, que es realmente el que invierte, es el que realmente genera empleo, etc. Como me decía Santa María, no creo que sea así, no porque no vaya a ser así esta vez, es que si no ha sido así todas las veces anteriores, nada, invita al optimismo de que esta vez vaya a ser distinta. Realmente yo creo que Mario Draghi ha sido reacia hasta que prácticamente no le ha quedado remedio de hacerlo. Yo creo que hay muchos países, Alemania ha estado muy en contra de este tipo de política, porque entre otras cosas premia al que despilfarra o premia al que no ha hecho bien los deberes. Creo que hay otros países que hay que romper, yo creo que el tabú este de que solamente endeudándose uno puede crecer, se puede ser más productivo, más competitivo y crecer exactamente igual, sin llegar a esas tasas de endeudamiento que sobre todo tenemos en el sur de Europa. Como comentábamos antes, España es 100% de su PIB, en el caso de Grecia es sangrante, 175% de todo lo que producen a lo largo del año. En el norte de Europa han sido mucho más austeros, aunque no guste la palabra, pero realmente es al final tener un equilibrio en tu balance, es decir, ingreso tanto, gasto tanto e intento crecer de una manera muy sostenida y al final este tipo de chutes monetarios no deja de ser, como decía, inyectarle adrenalina al caballo y con el riesgo de que se nos dispare una inflación que ahora hay una política que estamos pensando que puede ser defraccionaria y que dentro de un tiempo no sabemos capaces de sujetar eso. Siempre hay un ejemplo para los que no saben de política monetaria, la Alemania nazi imprimió libras falsas, inundó el mercado de libras falsas durante la Segunda Guerra Mundial y hasta los 75 Reino Unido estuvo pagando esa maniobra 30 años después, para que la gente se haga la idea de lo que es imprimir e inyectar dinero en la economía. Unos cachondos los nazis que sea falsos. Yo sin embargo creo que para ser justos, yo creo que ha habido varias cuestiones que han estado antes de que se llegue a una situación como la actual. Efectivamente yo estoy con Juan José, ojalá se hubiera podido hacer algo así dos o tres años antes, hubiera sido muy positivo para la economía española, pero también es verdad que yo creo que la Europa rica, la que no ha pasado por los problemas que hemos pasado, la Europa del Sur, pues tenía algo muy claro y es, yo mientras no toque, no creo. Yo hasta que no toque, que efectivamente una economía ya importante, no hablamos de Grecia ni de Irlanda, una economía importante como la española, que una economía como la española efectivamente replantee sus estructuras y haga los deberes y mejore en términos de la credibilidad que tiene del pago de su deuda futura, hasta ese momento no iban a hacer nada. Yo creo que en ese sentido el trabajo que se ha hecho en España ha sido un trabajo muy positivo. Yo creo que en España es como si tuviéramos un médico que ha sabido tratar muy bien al paciente. Y de alguna manera, desde el punto de vista, eso sí, ese tratamiento ha sido muy duro para el paciente. El paciente todavía está saliendo de la UCI y con mucho dolor y con muchas molestias y con muy poquita sedación. Eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Pero eso ha sido bueno con país. Me hubiera gustado que el médico, que el gobierno también hubiera hecho ese mismo tratamiento más riguroso hacia su propia estructura. Y entonces sí que iríamos probablemente de maravilla. Sí, pero ¿no tienes la impresión de que ahora, con la cercanía de las elecciones que se celebrarán previsiblemente en noviembre de este año, se ha hecho como una pequeña parada en esas medidas? Efectivamente. Ahora vamos a dejar al enfermo ahí como está, que ya como parece que está curado, pues no vamos a aplicarle mucha terapia. Poniendo pie a tierra y viniendo a la realidad, pues estando de acuerdo en general con lo que está diciendo, que efectivamente se tomaron unas medidas que era necesaria de tomarlas, algunas se quedaron a medio camino, sin lugar a dudas, y la distribución de la carga no fue proporcional. Ahí ha caído el peso donde cae siempre históricamente, si estudias la historia económica española desde que la hay, evidentemente siempre hay unas espaldas sobre las que cae el peso del tratamiento. Y ha vuelto a caer exactamente las mismas espaldas, en la clase media, clase media alta, clase media baja. Y lógicamente en la parte más débil, que es la parte obrera. Y siempre cae en lo mismo. Totalmente. Y se olvidan de que la recuperación viene precisamente de esa franja de la población. A la parte alta, veíamos no hace mucho tiempo que las grandes empresas españolas, pues vía, digamos, desgrabaciones, estaban pagando el 3,5%, cuando una pequeña empresa de media pagaba un 18%. Y con mucha discusión y mucho problema se les ha pasado al 5,5, 6. Algunas están pagando el 7. Sigue habiendo una descompensación importante. Movemos a lo mismo. O sea, si queremos tirar del carro España, tenemos que tirar todos. Y lógicamente los que más pueden, más. Y aunque políticamente no sea muy correcto lo que estoy diciendo, hay que decirlo, porque si no nos enfrentamos a las realidades, o formarnos a la realidad, lo que yo pienso, puede estar equivocado, pero que alguien me lo demuestre y evidentemente rectifico. No tengo ningún problema. Pero tenemos que ver las realidades. Y esas realidades hay que enfocarlas para poder corregirlas. O sea, si no detectamos la enfermedad, si no vemos qué enfermedad es, difícilmente le podemos aplicar el tratamiento. En relación con eso decía Joaquín Nieto, el director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo aquí en España, que es posible que aquí estemos ante una recuperación económica sin recuperación social. Y yo creo que eso, al mismo tiempo, también perjudica esa recuperación económica. Eso es cierto. Vamos a ver, la principal función de los políticos es despejarnos el horizonte. Y no nos despejan el horizonte más allá del 31 de diciembre de 2016. Es decir, la propia reforma fiscal es coyuntural. Tiene dos horizontes. Uno ha empezado el 1 de enero de 2015, y otro sabemos qué cambios va a haber a partir del 1 de enero de 2016. Pero una vez que haya elecciones, ¿qué va a haber? Otra nueva reforma y otra nueva modificación de la legislación tributaria, porque no sabemos qué va a ocurrir fiscalmente a partir del 1 de enero de 2017. Un empresario así no puede programar. Un empresario así no puede tomar decisiones cuando esa incertidumbre no está despejada. Claro, podemos decir por puro automatismo, lo que se inicia a partir de enero de 2016 tendrá carácter indefinido. No lo sabemos. Se han hecho retoques en 2012, en 2013, se han prolongado en 2014, y ahora tenemos otra nueva situación, ya vemos, con programas ni siquiera cuatrianuales, sino puramente anuales. Y en lo que apuntabas, por esa falta de horizonte, aquí tenemos un sector de españoles que cuando llegue la hora de la recuperación prácticamente serán irrecuperables. Es decir, gran parte de los que tienen ahora 25-35 años, que apenas han tenido su primer puesto de trabajo, cuando se vayan a incorporar, ¿qué edad van a tener? 40-45. Y prácticamente los mayores de 40 y de menos de 60, pues va a pasar prácticamente de lo mismo. Volvemos a dónde están las políticas a medio plazo. Es decir, ¿qué vamos a hacer con todos esos recursos humanos? ¿Y cómo van a acompañar la recuperación de eso? Tampoco sabemos nada. Están a la suerte y al albur, es decir, en la marginalidad. No es una cuestión menor. Hay una generación aquí que se tenía que haber incorporado... La situación perdida, que es la que se tenía que haber incorporado al mercado laboral en estos años de crisis económica. Es la que está saliendo ahora mismo el extranjero y buscándose la vida por ahí. Y los mejores, lógicamente, se quedarán allá, no volverán, ¿para qué? Bueno, eso es lo mismo. O sea, no hay una planificación a medio y largo plazo, que tendría que salir del acuerdo entre los partidos políticos más o menos asentados en el espectro. Y, por otro lado, parecen contradictorias. Igual, económicamente, estoy diciendo una tontería. Vosotros sabréis que os dediquéis a esto. Pero, después de lo que hemos dicho, tiene sentido el alargar el periodo de jubilación, teniendo un 50% de jóvenes de menos de 40 años parados. ¿Tiene sentido la política que se está llevando con los inmigrantes? ¿Tiene sentido para la economía, el retraso de la jubilación, tiene sentido para la economía de la institución? A largo plazo. Para el sostenimiento de la seguridad social. Pero a muy gordo plazo. Sí, a largo plazo. Pero a medio y largo plazo, ¿no? Porque a medio y largo plazo cada vez habrá menos contribuyentes en ese sentido. Exacto, menos aportantes. ¿Qué ocurre? Que eso, de alguna manera, es el resultado de que no se ven las cosas igual desde Bruselas que desde Madrid o que desde Santiago. Porque, visto desde Bruselas, puede tener sentido que la edad de jubilación se incremente. Porque si vemos la tasa media de desempleo en Europa, pues hasta puede tener sentido. Pero claro, en una situación absolutamente traumática, totalmente excepcional, como es la de un país como España, en sus tasas de paro, efectivamente, es una auténtica... Es totalmente... No tiene ningún sentido. Algo parecido nos ha pasado también con la política fiscal. Lo que no tiene sentido es que en España hayamos sido tan restrictivos con la política fiscal cuando probablemente hubiéramos salido mucho antes de la crisis. Pero ahí entramos ya en los criterios, digamos, de nuestros interventores. Normalmente yo siempre digo algo en una empresa. O sea, lo peor que le puede pasar a una empresa es que la gobiernen aquellos que le han prestado dinero. Pues lo peor que le puede pasar también a un país es que le gobiernen aquellos que le han prestado dinero. Porque su principal objetivo no es que la empresa mejore o que el país mejore, sino que recuperen de la mejor manera posible el dinero que pusieron en Rusia. Es que en la parte financiera nos encontramos con un problema parecido. O sea, evidentemente hay ahora mismo en circulación un montón de dinero que se puede aplicar en distintas cosas. Pero si lo queremos aplicar a la empresa, a la empresa productiva, no a temas especulativos, lo que no puedes, desde el punto de vista financiero, es tratar de no asumir ningún riesgo. A mí me da la sensación de que el sistema financiero español se ha situado en un plan funcionarial y no quiere asumir ningún riesgo. Sin riesgo no hay negocio. Pero no nos olvidemos. Entonces, claro, si tú que me vas a prestar un dinero pretendes que yo tenga la misma foto que tenía antes de la crisis, es que no tienes ni idea de lo que ha pasado. Claro, evidentemente mi empresa, que creo que ya mejor test que ese no lo pueda haber, o sea que ha pasado siete años de crisis y sigue en pie y sigue funcionando, hombre, no puede tener la misma foto ahora que tenía hace siete años. Obviamente. Está claro, pues, hombre, tendrás que tenerlo en cuenta y tendrás que arriesgar en función de qué, pues en función del gestor, en función del histórico, en función del cumplimiento que hayas tenido, en función del proyecto que tengas, pero no que me digas qué es lo que tienes. Fíjate en lo que soy, no te fijes en lo que tengo, porque es que si no, evidentemente no vas a prestar dinero. Luis, una pregunta que os quería hacer, y nos quedan pocos minutos de programa ya, pero sí que quiero conocer vuestra opinión sobre lo que ha ocurrido este fin de semana en Grecia, en donde Sirica ha ganado las elecciones. El mismo lunes ya Chipras accedía al cargo y firmaba el cargo de primer ministro, y se decía y se dijeron desde Europa muchas cosas, muchas cuestiones que podían ponerse encima de la mesa y realidades muy oscuras que podían llegar a Grecia en caso de que Sirica accediese al gobierno, al poder. Bueno, hoy todavía sigue Grecia ahí, no se ha hundido, sigue todavía aguantando, y sus planes, por ejemplo, de renegociar la deuda siguen sobre la mesa, y aquí en España, sabéis que el espejo en el que nos estamos mirando es el de Grecia, precisamente. Tenemos a Podemos, que en las encuestas sigue escalando posiciones, ahora mismo está como segunda fuerza política en España según la intención de voto, y no sé si pensáis, ¿qué es lo que pensáis que puede salir de todo esto? Lo dejo en el aire, contestad quien queréis. Lo dejo para el joven. Deja la patata caliente. Pero sí que una gran sorpresa, yo me desayuné con ella, y la verdad, me dejó a no nadar, porque creo que fue ayer, o sea, fue el pacto de Siriza con la extrema derecha griega. O sea, eso solo se puede hacer en Grecia, que evidentemente nuestra cultura nace de Grecia y nos llevan, pues, dos mil años. Se ha roto ya todo lo que se había hablado antes, se ha roto, ha desaparecido. Bueno, Siriza parece que tiene también un cierto oficio, porque para todo hay que tener oficio, tiene un cierto oficio, una cierta experiencia en el gobierno, porque en vano lleva tres años. Sí, estaba gobernando en algunas... Exacto, lleva tres años ya de experiencia y tal, que es imprescindible. O sea, tampoco se puede entrar, aterrizar, a tomar decisiones sin tener ningún tipo de experiencia. Evidentemente, yo no me pondría en las manos de un médico que no tiene formación suficiente, ni de coño, yo entendiéndola... O por lo menos experiencia. Yo entendiéndola exactamente, habrá que... Y ahora te dejo, lo ponemos para... Y ahora comete el marrón. Que te toca más... Yo, a mí, por ejemplo, no me he tenido una par de amigos allí, no me sorprende tanto, porque yo creo que algo que ha pasado, lamentablemente, en el sur de Europa, y es una cosa que, personalmente, a mí y a mucha gente que trabaja y que comentábamos antes, de que hemos construido esta Unión Europea, que con sus múltiples fallos ha ido funcionando, es ser exacerbar o ese aplauso al nacionalismo. Al final, tenían muchos más puntos en común de lo que la gente puede presumir, es decir, al final es echarle la culpa al otro. Pero es cierto que, a lo mejor, evidentemente, la Troika, lo que comentábamos antes, no ha dado palos de ciego a la hora de poner sus recetas, pero también hay que saber de qué de dónde venía Grecia, qué tenía Grecia, qué problemas estructurales tenía, que probablemente no tendría que haber entrado ni tan siquiera en el E1. Y, al final, bueno, pues ese echarle la culpa al otro, ¿no? Yo me acuerdo y cuento una anécdota en un concierto en Portugal, donde salió una imagen de Merkel y es todo el estadio pitando, ¿no? Entonces, ese echarle la culpa a los demás, de que nos han traído la desgracia, ¿no? Yo creo que a UPA, hasta cierto punto, este tipo de partidos políticos, no llevan el tiempo suficiente, han conformado gobierno este fin de semana, habrá que ver esas negociaciones, Troika, Grecia, cómo lo hacen, si se reestructura deuda. Ya hablan de reestructurar, no hablan de impagar, como cuando estaban en campaña, que ellos decían que no iban a devolver un euro, si no devuelves un euro, aunque no hay un sistema de que les puedan expulsar realmente del euro, no te presto más, no te brindo más, y tienes que imprimir dragmas, o como le quieren. No es como cuando hacemos una hipoteca que te pueden echar de tu casa. Exactamente, ¿no? No pueden echar de tu casa. Entonces, habrá que ver cómo va evolucionando eso, es preocupante, porque al final, evidentemente, no solamente por lo que nos impacta a nosotros, como aportadores a, 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 prestamistas, ¿no? A, al país griego, pues, que también nos afecta, evidentemente, esas turbulencias de las que comentábamos antes, y que muy bien, que me gusta mucho siempre esa metáfora, ¿no?, del paciente, que hagamos de salir de la UBI, que aún estás intubado prácticamente, donde tienes tú prácticamente tu 70 o 80% de mercado exterior, es la propia Unión Europea, y cualquier zozobra que se constipe, a nosotros nos va a impactar de manera inequívoca, ¿no? Bueno, yo creo que la situación ahora mismo, y con un resultado electoral tan reciente, es de absoluta incertidumbre. No sabemos bien hacia qué lado puede caer. De todas maneras, desde vista la situación tan deteriorada que está, posiblemente sea difícil deteriorarla todavía más. Entonces, y por otra parte, seamos optimistas, y pensemos que se ha pasado de la euforia del idealismo a se va a entrar en una dinámica lenta, tal vez lenta todavía, pero de realismo. Y la primera medida, que he hecho un gesto simbólico, es la subida del salario mínimo, que es una subida nominal, que por otra parte no paga quien la decide, pero todos sabemos que el aumento del salario mínimo, lo que trae como consecuencia es dificultar todavía más el empleo. Esto veremos a ver lo que ocurre, y por lo tanto, tendrán que ser realistas y moderar sus propias, digamos, sus propias ambiciones preelectorales. Yo espero y confío en que al final triunfe el realismo. A mí me ha gustado moderar sus propias ambiciones preelectorales. Una frase, me la voy a anotar. Eduardo. Yo sobre el tema de Grecia y su paralelismo con el de España, me voy a mojar. Me voy a mojar. Creo, sinceramente, que todos hemos pensado que esto de Grecia es una pataleta, que es un poco la pataleta contra el sistema, la pataleta contra el gobierno europeo, contra las directrices de Europa. Yo tengo la sensación, yo tengo un alto concepto de los griegos. Un pueblo donde siempre se ha dicho ellos que son fecundos en recursos, que son capaces de grandes cosas con muy poquito. Yo creo que Grecia lo que ha hecho es elegir al mejor delegado para una negociación en la que hay que buscar la mejor quita para Grecia. Y de hecho, por eso los de la derecha lo tienen muy claro y se suman a este señor. Y de hecho, yo también voy a jugar, quizá divino, pero estoy convencido de que este hombre, el líder de Siviza, va a ser algo así como el lula griego. O sea, que empieza desde un extremo, pero que poco a poco va a saber capitalizar. No es lo mismo cuando ya pisas moqueta y cuando estás en el despacho. Va a saber capitalizar todo esa capital relacional tan enorme que ha sido capaz de adquirir y yo creo que lo va a poner en valor. Yo creo que lo va a poner en valor. Y respecto al paralelismo con nuestra situación en España y el caso de Podemos, me vais a permitir una broma, pero yo el corte de pelo del griego no se parece en nada al del español. Porque pasaría perfectamente por el líder de un político de la derecha social en cualquier país europeo. El nuestro no tanto, es un poco diferente. Entonces, en ese sentido, venimos de donde venimos. Yo recuerdo la anécdota en Grecia, el impuesto de piscinas solo lo pagaban tres personas. Y no es que hubiera solo tres piscinas en Grecia. Es que realmente, Grecia siempre ha tratado de sacar el máximo partido de su condición de Nación Europea y de la Unión Europea, pero tratando de pagar el mínimo de los peajes. Y va a seguir así porque es una cultura que ellos tienen y van a tratar de conseguirlo de esta manera. La diferencia yo creo que es muy importante. Yo creo que la situación va más allá del corte de pelo, va más allá de la realidad de uno y otro país. Yo creo que el auge de Podemos tiene mucho que ver con el cabreo lógico de ese enfermo que ha sucedido mucho en la UCI. Es un partido que nace de la indignación. Efectivamente, nace de ahí, pero también en este momento yo creo que está adquiriendo eso que era un nacimiento desde el cabreo está además capitalizando de una manera enorme una situación complicada en el Partido Socialista o el español que no debemos olvidar. Entonces, en ese sentido, yo creo que la situación española y la grega no tienen mucho que ver. Grecia era un país, es un país en este momento donde la deuda es el elemento clave de su panorama económico, financiero y político. España dentro de un año no va a estar en esa situación. Entonces, evidentemente, habrá cambios importantes en el panorama político en este país, pero yo creo que lo que habrá que ver es en qué medida se consolida la situación actual de Podemos en las encuestas, con qué decisiones se toman en uno de los partidos clave que es el Partido Socialista o el español que vemos que está en un momento ahora mismo de impas y de transición y que tendrá que de alguna manera apostar por un modelo de Estado también y por un modelo de país y en función de lo que pueda ocurrir ahí pues veremos a nuestro amigo Pablo Iglesias en mejor o peor situación de cara a como se está incluso especulando pues liderar el país, ¿no? Esto yo creo que un poco más difícil porque creo que la situación no es trasladable la situación de Grecia a la situación española. Bueno, pues veremos a ver qué es lo que ocurre. Por cierto, que respecto al corte de pelo el de Chipra se me parece más al de Pedro Sánchez. Por eso decía de la meta social o de socialdemocracia entonces también. Bueno, pues Eduardo, Rubén, Luis, Juan José, muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos. Estáis invitados a repetir esta tertulia que ha resultado muy amena. A ustedes, como siempre, les invitamos a acompañarnos todas las semanas aquí en Vigo a debate. La semana que viene, además, creo que nos toca debate municipal. El lunes tenemos pleno municipal. Por lo tanto, bueno, pues tendremos a los portavoces municipales con nosotros para hablar sobre la actualidad más cercana, la del Ayuntamiento de Vigo. Nosotros nos despedimos. Que pasen una feliz semana. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!